Por la temporada de calor, el Hospital Municipal del Niño registra un 60% de enfermedades gastrointestinales, además de un 30 o menos por ciento de enfermedades respiratorias. Actualmente tenemos de enfermedades gastrointestinales hasta un 60 a 65%, y de tipo respiratorio nos baja hasta un 30% o menos en ocasiones, de tal forma que de todas maneras se ve reflejado esto a nivel de las urgencias de pacientes hospitalizados por este problema, y ahorita la urgencia la tenemos ocupada un 40%, no más. Y en el área de piso, o sea, de pediatría, tenemos también una ocupación de un 35% hasta 50%, no más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!